Música Regresamos con más noticias, el puesto de salud de Aguaclara se encuentra temporalmente cerrado sobre esto CNS Noticias habló con el secretario de salud, John Freddy Asprilla para enviar un mensaje de tranquilidad a la comunidad del corregimiento de Aguaclara A raíz de unas denuncias, digamos de diferentes inquietudes coordinamos, llamamos al gerente del hospital nos informaban que en el sitio no estaban entregando los medicamentos, que no había servicio el día de hoy van a revisar una situación en particular, por qué no se está prestando el servicio es bueno precisar que el hospital está organizando todo el tema de la rendición de cuentas puede que este equipo esté organizando este tema, sin embargo van a revisar directamente en el puesto de salud por qué no se está, digamos, prestando la atención y por qué solamente se avisó con un día de antenación Por otra parte, el secretario aclaró que no existe un inconveniente con la entrega de medicamentos En tema de los medicamentos, como lo digo, el gerente me dice que se siguen entregando todo tipo de medicamentos sin ningún problema la ciudadanía que tenga quejas, inquietudes o denuncias para hacer pueden acercarse a la secretaria de salud o directamente al hospital Rubén Cruz Vélez donde nos den a conocer las situaciones, los casos específicos para nosotros hacer la revisión tomar las acciones y los correctivos necesarios porque pues el puesto de salud debe continuar prestando sus servicios sin ningún inconveniente porque es un beneficio que recibe la comunidad y nosotros como secretaría de salud vamos a estar acompañándolos, revisando les digo la importancia de que nos hagan saber, no solamente de este puesto de salud sino de todos los demás puestos, algún inconveniente que tengan para nosotros coordinar con el hospital para que tomen las acciones necesarias para corregir la situación Aunque el cierre del puesto de Aguaclara es temporal la comunidad que requiera atención inmediata puede trasladarse al hospital Rubén Cruz Vélez Allí pues tenemos todo el tema, digamos, dispensario de medicamentos tenemos todo el tema de atención y médicos teniendo en cuenta que esta situación, digamos, solamente se irá a presentar hoy ya el día de mañana el servicio tendrá que volver, digamos, a trabajar normalmente como lo venían prestando el tema de medicamentos, como lo digo, si no están entregando algún medicamento específico allí es bueno que me hagan saber qué medicamento fueron a reclamar y no se entregaron porque pues hay que tener en cuenta que hay unos medicamentos que sí se entregan directamente por el hospital Rubén Cruz Vélez y los puestos de salud y hay otros medicamentos los cuales, sí, digamos, por la condición del medicamento tiene que ser entregado o directamente al hospital o ya directamente con otras farmacias La Secretaría de Salud hace énfasis en la diferencia que existen los medicamentos POS y no POS No obstante, quienes no hayan recibido sus medicamentos, como usualmente se les ha entregado mes a mes podrán acercarse a la Secretaría de Salud para reportarlo